De casa el viernes, compadre, dice O no banqueteras Sé que es tarde ya Que ando muy tomado Pero así quiero quedarme para siempre ¿De qué sirve ya De seguir viviendo Si la que yo quiero con otro se entiende Es mi decisión Señor cantinero Usted no le afloje aunque dan billetes Diga a mis amigos Que eso puede vivir Que no les importa cuál será mi suerte Llorín Esteban A buscar olvido Aunque estoy consciente De que no se puede Sé que cantará Canciones de amor Que esa belleza hará que recuerde Yo quiero tomar Porque cada copa brindo Porque sea muy feliz Pues se casa el viernes Es mi decisión Señor cantinero Usted no le afloje aunque dan billetes Diga a mis amigos Que se pueden ir Y que no les importa cuál será mi suerte Llorín Esteban Llorín Esteban A buscar olvido Aunque estoy consciente De que no se puede Sé que cantará Canciones de amor Que esa belleza hará que recuerde Yo quiero tomar Porque cada copa brindo Porque sea muy feliz Pues se casa el viernes Ay que adiós mi amor 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 Gracias.